El catastro municipal de esta ciudad es único en el país, gracias a las acciones que emprendió la actual administración para actualizar los datos de una superficie aproximada de 345 kilómetros cuadrados de la ciudad a través de la aplicación de nuevas tecnologías, además de imágenes satelitales de aproximadamente 156 kilómetros cuadrados de zonas agrícolas y forestales. La modernización catastral de este municipio también implicó el uso de tecnología láser y puntos de control terrestre que son leídos con GPS de alta resolución. La información obtenida, además de servir para la actualización catastral, también servirá para la planeación del desarrollo del municipio y para otras áreas del gobierno como medio ambiente, desarrollo urbano, obra pública y la elaboración de atlas de riesgos. Por estas razones, el gobierno municipal de Toluca, a través de su presidente municipal, Raimundo Edgar Martínez Carvajal, reciben el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales en la categoría modernización catastral. Muchas felicidades, muchas felicidades, presidente, por estos logros obtenidos en su gestión y por estas buenas prácticas de gobiernos. Felicidades, enhorabuena. Y seguimos con más en esta velada tan especial, en esta premiación.